atendiendo un asunto que le interesa a la gente. Gracias. ¿Puede usted continuar, señor secretario? Muchas gracias, señor diputado presidente. Tiene usted la certeza de mi parte de que respetaré el exhorto que a mí me ha realizado. Yo no me escondo bajo ningún fuero existente o inexistente. De hecho, antes de ser interrumpido por el señor diputado Mario Constanzo, lo que había señalado es precisamente, no voy a referirme a la manera en que se ha expresado de mí el señor diputado. Por así, que como dicen en mis ranchos, lo mismo atrás que en Nancas. Si me refiero a la manera en que lo hace, que lo considero insultante, se siente ofendido y reconvenido. Si digo que ya no me voy a referir a la manera en lo que hace, también. En fin, lo repito, no me voy a referir ya más a la manera en que lo hace, porque además, básicamente lo que hace es utilizar un viejo recurso parlamentario que todos los aquí presentes conocemos, que es aprovechar cualquier oportunidad para hacer una intervención fuera del turno que le toca. Pero bueno, respecto de varios de los temas que me ha mencionado, de nuevo aprovecharon esta interrupción para volver a señalarme como culpable de la tragedia que ocurrió en la guardería ABC de Sonora. El día de ayer, la Suprema Corte de Justicia publicó finalmente la sentencia engrosada que recayó sobre ese asunto, en el cual encontró a una serie de personas responsables de violaciones graves a los derechos humanos por actos o omisiones alrededor de ese lamentable asunto. Sin embargo, lo que señala respecto de su servidor es que, respecto a la firma del contrato, no puede atribuirse al autor al director general del Instituto el involucramiento en la violación de garantías individuales por el solo hecho de haber suscrito en su carácter de representante del INSS el contrato de prestación de guarderías. Esto lo dice la Corte. Lo dice la Suprema Corte de Justicia. Y en el otro párrafo, inmediatamente posterior, dice por lo que hace a la existencia del desorden generalizado en el sistema de guarderías subrogadas, debe señalarse que al no quedar acreditada la existencia del desorden generalizado en el sistema de guarderías subrogadas, el involucramiento de este funcionario en la violación de garantías individuales carece de sustento. Esto es lo que dijo la Corte. Esto lo publicó el día de ayer en su página y eso es, finalmente, lo que la justicia dice al respecto. También es lo que dice mi conciencia y es lo que dicen los hechos conocidos. Ahora, en los dos minutos que me quedan, voy a referirme al tema de mexicano, que no había sido convocado en la autorización, señor presidente, puesto que se habló aquí y veo a varios de los dirigentes sindicales de esa organización aquí presentes. No me parecería correcto no tocar el tema. En el caso mexicana, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría del Trabajo hemos hecho todo lo posible por evitar que esta sea una tercera quiebra mexicana de aviación. La condujimos a concurso mercantil justamente para generar las oportunidades de reestructurar esa empresa, pero con recursos privados. Sí hemos señalado que no nos parece una política pública correcta el utilizar recursos públicos para rescatar a una empresa, porque serían recursos de todos los mexicanos, especialmente de aquellos que no utilizan el transporte aéreo para subsidiar a una empresa de los mexicanos, la minoría que sí lo utiliza. Sin embargo, no hemos escatimado un solo recurso para trabajar junto con los sindicatos, que debo decir que han sido muy sensibles al problema que enfrenta su empresa, junto con los bancos agrerubres, junto con los arrendadores de equipo y con otros sectores interesados para encontrar primero un plan de negocios que haga viable la empresa, y segundo un método para lograr resolver el problema de la insolvencia financiera en que se encuentre esa empresa por sus pasivos, y no dejaremos de intentarlo mientras exista todavía algún inversionista que junto con los sindicatos y los bancos y los principales agredores esté dispuesto a buscar el rescate con recursos privados de esa empresa para evitar que vuelva a caer en la quiebra, como ha pasado en otras ocasiones. Respecto del tema de los juicios, sí son sesenta y tantos juicios presentados por una empresa que pudiera tener un claro interés en que no se ponga espectro a disposición del mercado, porque tiene un espectro que pudiera tener mucho valor en el mercado. Muchas gracias. Gracias, señor Cesario. Tiene el uso de la palabra el diputado Mario Alberto Di Costanzo Armento. Si me dan oportunidad de agotar esta intervención del diputado Di Costanzo, inmediatamente después daríamos un margen de tiempo antes de iniciar la intervención del tercer diputado para que pudiese concluir la respuesta el secretario hasta por dos minutos. Adelante. Estaríamos modificando el formato, con lo otro también lo estamos haciendo. Yo prefiero que tratemos de respetar lo que se acordó en la reunión ordinaria previa de esta comisión. Eso no me satisface, señor Orcasitas. No es la primera vez que la ley se aleja de la justicia en este país. Es realmente absurdo. Es la misma corte que ha declarado en contra del ESME. Es la misma corte que ha cometido barbaridad y media en este país. Entonces, no se sienta usted liberado. A lo mejor está liberado por la ley. Pero la justicia, la gente, el juicio popular, ya lo ha condenado usted como un asesino, perdóneme. Y en cualquier país del mundo, usted ya no formaría parte de ningún gabinete. Se lo he reiterado y se lo sostengo. En ningún país del mundo, usted sería un funcionario público. Bueno, dudo que fuera una persona en libertad. También le digo que no estamos hablando de apoyar a Mexicana con recursos fiscales. Estamos hablando de apoyar a Mexicana de la misma manera que su gobierno apoyó a CEMEX, apoyó a Comercial Mexicana cuando especularon con derivados. Porque en ningún país del mundo separan las líneas aéreas. Vea usted Estados Unidos. Aquí hay una intención muy clara, muy clara, determinar a Mexicana de Aviación, determinar el contrato colectivo de trabajo, de dejar en la calle a ocho mil trabajadores. No venga a darse baños de pureza. Estamos hablando del severo impacto que ha tenido sobre el sector turismo. No sé si usted ha platicado con la Secretaría de Turismo. Estamos hablando de la degradación de México de cielo 2 a cielo 3, probablemente. Esos son sus resultados. No me dijo absolutamente nada del famoso plan de inversiones. Porque ese es lo que va a su teoría del guante. ¿Nextel va a hacer esas inversiones? ¿Nextel va a pagar esos derechos y queda? Ya no es un jugador nuevo en el mercado. Y esa disposición era un traje a la medida para esa sociedad. ¿Nextel ya no tendría por qué ser? Atiéndame, secretario, por favor. Atiéndame. Así como exige respeto, yo le pido respeto. Hágame caso. Porque por eso no entiende lo de los recursos presupuestarios. No estamos hablando de recursos presupuestarios. Y espero que le quede bien claro. Y sobre los satélites, nada dijo. ¿Cómo es posible que a uno de los funcionarios en donde a los que todo ha terminado en juzgado, todo lo que ha hecho ha terminado en juzgado, se le deja la decisión de colocar tres satélites, dos de ellos relativos a la seguridad nacional? Y usted insiste en que SATMEX tampoco es importante. Que no hay que rescatarlo. Que tenemos el 20% de las acciones, que no sabemos cuál ha sido la inyección de recursos, que no hay registros, no hay auditorías, no hay información. ¿Qué quiere usted? ¿Quiénes van a manejar esos satélites? que nos van a costar 18 mil millones de pesos y que unos van a hacer para cuestiones de seguridad nacional. ¿A quién se las vamos a dejar? ¿A las empresas privadas? De eso no nos ha hablado. Quiso contestar mucho. ¿Qué pasó con Metro Financiera y el quebranto en el IMSS? ¿Qué pasó? Por eso hay una demanda de juicio político también contra usted. Como le digo, contesta a medias, contesta a lo que le conviene. Es la imagen material de la degradación, de la denigración, de lo absurdo que es este gobierno. Están regalando al país, están sacrificando a sus gentes. Eso es lo que ha hecho en su gestión o en sus gestiones como funcionario público. Es verdaderamente lamentable. Ya ni siquiera a usted mismo se respetan. El hecho de venir a este Congreso es un insulto para la mayoría de la gente. El hecho que venga usted a decirnos cosas que no son o hablar de lo que le conviene es un insulto a esta soberanía y eso creo que no se lo permite. Si los demás se lo permiten, yo no. Yo sí respeto mi investidura y hago que la respeten, secretario. Y con sus actitudes usted ha ofendido al pueblo de México, ha lesionado a las finanzas públicas, ha lastimado un sector, al sector aeronáutico, ha dejado sin empleo a mucha gente. Ya le dije y se lo reitero, usted hasta este momento le ha costado al país la vida de 49 niños, 5 mil millones de pesos de la licitación 21, 2 mil 600 de la demanda de los trabajadores de mexicana de aviación. ¿Cuánto más nos va a costar, secretario? ¿Cuánto más lo van a dejar? Muchas gracias. Gracias, diputado. En atención a la solicitud de la licitación. Gracias, diputado.